¿Qué es justo y qué no lo es? Es difícil saberlo a ciencia cierta. La justicia depende de los valores de una sociedad y de las creencias individuales de cada persona. El concepto tiene su origen en el término latino justitia y que significa lo justo, y supone la inclinación a otorgarle a cada uno aquello que le pertenece o lo que concierne. Puede entenderse la justicia como lo que debe hacerse de acuerdo a lo razonable, lo equitativo. Al pisar algún centro de justicia podemos ver esta escena, los papeles amontonados sobre los escritorios de los juzgados. Ninguno de los funcionarios tiene prisa excepto cuando es tiempo de irse a casa o cobrar su sueldo. Casos sin resolver que se convierten en días, semanas, meses e incluso años. Pero por familiar que resulte esta imagen, no estoy hablando de la época actual. Esta descripción data de la época del porfiriato, donde la justicia era selectiva y terriblemente burocrática. ¿Acaso ha cambiado algo el día de hoy? En aquel entonces como hoy, la ley era un mito, se hablaba de su existencia, pero nadie la había visto. Hoy deseo hablarte de la historia de un juez de esta época y que se hizo célebre por encarcelar a Madero. Es por eso que Yolo Camotes tiene el gusto de traerles el día de hoy, Don Tomás Ortiz, el juez del porfiriato. El buen juez que prefirió las malas compañías. Don Tomás Ortiz era juez de distrito en San Luis Potosí. Su vida transcurría sin mayores emociones que la de marchar por las mañanas al juzgado y regresar por las tardes a su hogar. Su reputación era de un buen hombre, que pasaba su vida entre papeles y causas sin importancia, tramitando básicamente amparos. Cumplía con su trabajo y hasta donde podía, aplicaba la ley. Varias veces había tenido que dictaminar sobre asuntos de índole federal, donde su actuar era conforme a la ley, dejando registros meticulosos de los procesos judiciales de los que presidió, pero donde siempre procuró no lesionar los intereses del Estado y de las personas influyentes que dirigían los destinos del país. Es decir, era un buen juez para los pobres, pero era mucho mejor juez para los ricos y poderosos. Transcurría el año de 1910, donde la aparente y relativa tranquilidad social que se respiraba en el país comenzó a alterarse con motivo de la campaña presidencial que en aquellos días se llevarían a cabo y que por supuesto tenían tensos los nervios de los mexicanos, de entre los que revelaban un cambio y entre los que deseaban que las cosas siguieran igual. Y así fue que el 22 de junio de 1910 la vida de Don Tomás cambiara para siempre, ya que desde la oficina presidencial recibió la orden de enjuiciar a Madero por el supuesto delito de sedición y por injuriar al presidente de la república. La intención era clara, el juez debía mantenerlo preso mientras se verificaban las elecciones. Por primera vez en su larga actuación jurídica, el juez Ortiz pasó una noche de agitación y sin poder dormir, pensando en lo que sucedería si se prestaba aquel acto tan impolítico. Y aunque una que otra vez se había hecho de la vista gorda ante los justos reclamos de algún demandante, otra cosa era poner tras las rejas a un candidato presidencial. Pero ¿quién era él para oponerse a Don Porfirio? Así lo pensó. Así que sin oponerse al gobierno, Don Tomás acató la orden claramente violatoria de la división de poderes y se convirtió en cómplice del magno fraude de 1910. Nadie podía saber lo que sobrevendría con la represión política, hasta que a finales de octubre de 1910 comenzó a circular un documento que fue conocido como Plan de San Luis, en el cual Madero convocó al pueblo mexicano a tomar las armas a partir del 20 de noviembre de ese mismo año. La revolución estaba ya en marcha. La decisión del juez Ortiz de obedecer ciegamente los dictados del gobierno porfirista lo marcaron para siempre. Desde ese momento, la vida de aquel funcionario judicial fue en extremo amarga. Y si no se le persiguió por su actuación en el proceso, sí se le negó a figurar en cualquier otro puesto de servidor público, llegando al extremo de verse precisado a expender productos industriales que él mismo fabricaba en su casa para poder ganarse la vida. Fue el martes 25 de marzo de 1930 que falleció el tristemente célebre juez. Lo que los conocieron, dijeron que insomnios, agitaciones y amarguras habían minado su vida desde 1910. Y en sus últimos días hablaba con obsesión de un solo tema, el proceso de Madero. Parecía genuinamente arrepentido. Pero el destino que juzga sin considerar las pasiones humanas dio su veredicto. Dos meses antes de su muerte, el juez Ortiz perdió completamente el juicio. Simplemente se volvió loco. Por desgracia, historias como esta no son un caso aislado. México, aún después de la revolución que supuestamente lo cambiaría todo para el bien del pueblo, a casi 120 años del inicio de la gesta por la justicia y la paz revolucionaria, nuestro país ocupa el nada honroso lugar número 4 en la escala de impunidad a nivel mundial, estando a la cabeza de las naciones impunes en América, esto de acuerdo con el índice global de impunidad. Es muy frecuente que a pesar de los grandes esfuerzos de los elementos policíacos honestos, cuando los delincuentes son aprendidos, salgan de manera casi inmediata o inexplicablemente se les otorgue su libertad, liberados por algún juez de dudosa reputación, alegando falta de pruebas o algún defecto en el proceso. En todos los niveles y en todos los ámbitos, México está repleto de historias de casos que se resolvieron no conforme a lo que dicta la ley, sino según el que tuviera más dinero o tuviera mejores amigos, más afines al juez de la causa o al secretario del juzgado. Por ejemplo, para tomar una muestra, el Estado de México, Edomex, es la entidad más impune del país, donde de más de 200.000 denuncias o carpetas de investigación, solo existen poco más de 1.200 sentencias, es decir, tan solo el 0.59% de las carpetas de investigación culminó en una sentencia y de ese 0.59% me pregunto, ¿cuántos serán auténticamente culpables? ¿O no se les habrá sembrado alguna evidencia con tal de cerrar el caso? A este Estado le siguen Tamaulipas, Baja California, Coahuila y Quintana Roo. Todas las entidades federativas de México, sin importar qué partido las gobierne, tienen un grado muy alto de impunidad. Tan solo existen dos notables excepciones, la Ciudad de México y Campeche, las cuales son las únicas con el grado de impunidad relativamente bajo. Pero ante todo esto, muchos se hacen la pregunta, ¿qué hace entonces a un buen juez? Aunque en teoría en las escuelas de leyes se imparte la materia de ética, el conocimiento práctico sobre la misma no se adquiere en las aulas, sino en la vida práctica. La imagen de un buen juez ha sido visto de distintas maneras, desde la antigüedad hasta la Edad Media y hasta nuestros días. El ideal de un buen juez se originó con las antiguas diosas de la justicia, que eran la personificación de la fuerza moral en los sistemas judiciales. La diosa egipcia, Mat, la diosa griega, Thems, o la diosa romana, Justitia, simbolizaban la justicia perfecta, aquella que se esperaba que los jueces humanos siguieran. Estas diosas encarnaban el orden divino, la verdad y la rectitud de la ley. Su carácter femenino se debía al alto rango que las mujeres en la antigua sociedad egipcia tenían, lo cual influyó subsecuentemente en las sociedades griegas y romanas. Todas ellas fueron representadas con un conjunto de objetos que simbolizaban la justicia. Mat tenía en sus manos símbolos de poder y vida eterna. Thems y Justitia se mostraron con una espada y una serie de escalas como símbolos de autoridad y pesando la verdad. La representación de la justicia con una venda en los ojos es un concepto más moderno. El concepto de justicia ciega apareció en el siglo XVI y representaba la imparcialidad, el ideal de que la justicia debería aplicarse sin tener en cuenta la riqueza, el poder u otro estatus. En algunas representaciones modernas, la venda de los ojos se desplaza un poco no para mostrar su corrupción, sino como por ejemplo que los jueces deben estar alertas y conscientes de sus acciones. Pero entonces, nuevamente, hago la pregunta, ¿qué hace un buen juez? Teóricamente, se dice que el juez ideal debe tener las siguientes 10 características. 1. Temperamento judicial, es decir, su habilidad para interpretar correctamente las leyes y aplicarlas al caso correspondiente, sin caer presa de provocaciones o presiones de ninguna índole que puedan alterar la decisión judicial. Un candidato que carece de esta cualidad jamás debe ocupar un cargo judicial. 2. Inteligencia, no hace falta explicar mucho este apartado. 3. Ética, un juez debe mantener un código de conducta más allá de los estándares mínimos. 4. Valentía, integridad. 5. Experiencia y educación. 6. Adecuado a la carga de trabajo, es decir, un juez que por ejemplo no le gustan los casos civiles, no debe presidir sobre esta clase de cortes. El juez debe estar en el lugar que le sea más adecuado para él. 7. Educación legal continua, es decir, siempre debe estar al día. Esto no solo ayudará a tomar mejores decisiones, sino es una muestra de que un buen juez siempre busca superarse. 8. Habilidad de comunicación, es simple, debe tener la capacidad de comunicar correctamente sus ideas, dictámenes, etcétera, ante todos los implicados, desde los ministerios públicos, fiscalías, hasta los acusados, así como las víctimas. Muchos jueces fallan en este aspecto, pues no se trata solo de escribir legajos de hojas y hojas de papel, sino también debe ser capaces de escuchar a quienes ellos sirven. 9. Responsabilidad, profesional y cívica. Un buen juez debe ser un buen ejemplo para la sociedad a la que sirve, en actividades que contribuyan al mejoramiento de la sociedad. 10. Salud. Un buen juez debe tener suficiente salud física y mental para desempeñar los deberes de la oficina, de modo que pueda prestar un servicio vigoroso y eficaz. Una historia previa de enfermedades inducidas por el estrés, migrañas, síndrome de fatiga crónica o falta de asistencia en el trabajo, son una señal de advertencia. Un juez con tales antecedentes normalmente no debe jamás ocupar un escaño judicial, ya que la capacidad de tolerar conflictos, presiones y el estrés es esencial. Estos son solo algunos de los requisitos que un buen juez debe tener. No hace falta ser un experto en temas legales para darnos cuenta que la inmensa mayoría de los que hoy ocupan esta posición carecen de la mayoría de estos requisitos, por ende no es de sorprender que la justicia no esté bien impartida. Pero también existe aún una cualidad que muchas veces se pasa por alto, y esta sería una número 11, y es el carácter. Esta cualidad es la más importante de todas. Un juez debe actuar, pensar y sentir de una manera que evoque los ideales de la sociedad en la que vive, tales como la honestidad, el respeto o la responsabilidad. Es la personalidad buena de un hombre o una mujer. Un juez de buen carácter cree firmemente en que debe tomar las mejores decisiones, y su historial de vida muestra que casi siempre las ha tomado. Un buen juez cree en su corazón que sus decisiones deben ser honestas, respetuosas, justas, cuidadosas y responsables. El cometer un error no significa que no se tenga un buen carácter. Todos cometeremos errores, y aprenderemos de ellos. Pero cuando alguien de buen carácter comete un error, se responsabiliza de ello. También muestra perseverancia, lo que significa que tomarán buenas decisiones y harán lo correcto, incluso cuando sea difícil. ¿Cuántos jueces en México y en el resto del mundo pueden decir que son poseedores de esta última cualidad? Personalmente, creo que un buen juez es aquel que tiene un deseo casi incontrolable por ser imparcial, la valentía para preservar la ley y poner un alto a las injusticias de los que abusan de los más débiles. Un buen juez, para mí, debe tener compasión y entendimiento de la fragilidad humana. Pero por encima de todo, el mejor juez tendrá un ciego amor por aquellos que acuden a él, sedientos de justicia. Porque aún el juez más importante, algún día también será juzgado, en la Corte Suprema de la Eternidad. Si no, denle su pulgar arriba y compártanla. Suscríbanse según no lo han hecho y asegúrense que la campanita esté activada para que puedan recibir notificaciones de nuevos videos que subo en este canal. Les recomiendo, revisen periódicamente el estado de suscripción, así como de la campanita, pues YouTube tiene la pésima costumbre de eliminar ambas sin solicitar el permiso de ustedes. Si desean apoyar el canal a través de alguna donación, de antemano se los agradezco con todo mi corazón. Mi salud está en franca mejoría. Día a día comienzo a realizar cosas que hasta hace unas semanas parecerían imposibles. Aunque de cuando en cuando tengo que tomar tiempos largos de descanso, ya que mi cuerpo me recuerda que la recuperación debe ser lenta, pero segura. Ha sido gracias al apoyo de ustedes, al amor de los que me rodean y a la madre naturaleza que aún estoy aquí. Por lo que deseo seguir sirviéndoles por mucho tiempo. La liga aparece ahora en sus pantallas y se encuentra también en la descripción de este video. Les invito también cordialmente, como es costumbre, a echarle un vistazo a mis redes sociales, a visitar la página yolocamotes.com, que yo sé que la tengo un poco descuidada. Gracias por regalarme un poco de su tiempo con cada video. Gracias por sus comentarios positivos. Me animan a continuar trayéndoles estas sencillas historias y relatos poco conocidos del vasto y hermoso México, así como todos los bellísimos países hermanos de habla hispana con los que compartimos un origen y muy posiblemente un destino en común. De antemano, a todos ustedes, de todo corazón, muchas gracias.